excelente este postrecito aquí en pasión a la parrilla muchas gracias de nuevo por estar con nosotros vamos a hacer una costra de mantequilla que va a estar rellena de moras y queso crema lo que vamos a hacer es vamos a comenzar con un tazón vamos a agregar la harina y vamos a agregar la mantequilla en pequeños cuadritos o cubos yo dejé la mantequilla antes de iniciar esta receta la dejé además de estar en el refrigerador por 12 o 15 minutos adicionales en la nevera en el congelador para asegurarme que estuviera mucho más fría esta es una receta sin duda que le encanta a los niños todo lo que se trata de postres aquí los tenemos muy entusiasmados también colaborando en esta receta vamos a empezar a integrar la harina y la y la mantequilla la mantequilla va a empezar a tomar una mayor temperatura debido a la al cuerpo a estar utilizando las manos entonces nos vamos a apoyar de un poco de agua helada ahí en el en el tazóncito tengo un poco de hielo y esto nos va a ayudar a que el agua esté mucho más fría lo que no queremos es derretir completamente la mantequilla vamos a buscar que algunos pedazos fragmentos de esta misma mantequilla se queden ahí en la masa en el resultado final que vamos a querer o que vamos a tener cuando lo llevemos esto a la parrilla esos fragmentos de mantequilla nos van a dar ese esa consistencia y sabor muy característico y muy propio de la mantequilla con la harina tostadas lo que vamos a hacer es una vez que tenemos esta bola de masa vamos a cubrirla en plástico la pueden meter en una bolsita de plástico y lo vamos a llevar al refrigerador yo recomiendo que lo dejen al menos durante un día en el refrigerador si no hay tiempo ahora que están viendo esta receta pueden dejarlo al menos unas dos o tres horas en el refrigerador para asegurarnos que quede muy fría y que pueda ser utilizada mucho más fácil mientras esto sucede en otro tazón vamos a poner las moras vamos a agregar el azúcar vamos a agregar la maicena la fécula de maíz vamos a agregar el jugo de limón y vamos a hacer una mezcla con todo esto hay que asegurarse que las moras sean moras frescas que no estuvieran congeladas si compraron moras congeladas también puede ser útil en esta receta sin embargo hay que asegurarnos que las moras hayan quedado completamente descongeladas antes de iniciar este platillo y evitar que quede demasiada humedad o demasiado líquido en este proceso parte de la humedad la vamos a dejar separada la vamos a reservar al final para complementar el postre una vez que esté en el proceso de la parrilla en el proceso de cocción bien como siguiente paso una vez que ya tenemos esa salsita o esa pasta interior preparada la vamos a reservar vamos a sacar nuestra bola de masa que teníamos en el refrigerador vamos a enharinar la superficie donde vamos a estarla trabajando suficiente harina no queremos que se adhiera porque no va a ser maleable y cuando la queramos retirar de la superficie donde vamos a trabajar la va a ser mucho más difícil enharinamos también el rodillo que vamos a estar trabajando o utilizando en este proceso colocamos entonces la bola que tenemos de masa la vamos a aplanar lo que vamos a buscar aquí es tener una una masa aplanada que tenga un espesor más o menos de medio centímetro y tratar con nuestro rodillo que sea lo más redonda o circular posible vamos a estar trabajando con con esta masa para hacer este esta costra redonda que vamos a envolver nuestros ingredientes entonces entre más redonda la forma redonda podamos hacer va a ser mucho mejor bien una vez entonces que tenemos esta figura lo que vamos a hacer es que vamos a cortar algunas rebanadas pequeñas de nuestra barra de queso crema y las vamos a colocar allí también lo que hice fue que dejé el queso crema en el refrigerador si quieren ponerlo también en el congelador o en el frigorífico también unos 10 o 15 minutos les va a ayudar para que sea mucho más maleable al cortarlo y ponerlo encima de nuestra masa una vez que tenemos aquí estas rebanadas de queso crema vamos a poner el producto que hicimos el contenido de los ingredientes de las moras el azúcar en la parte interior no vamos a utilizar todo el líquido toda la parte líquida lo vamos a reservar no lo desechemos y vamos aquí a tratar de envolver todas las paredes laterales para tratar de hacer una costra envuelta con estas moras que tenemos en el interior los dobleces que quedan aquí en nuestra masa debemos de aplastarlos o ayudarnos a aplastar para cerrar completamente esos dobleces y que cuando esté esta costra en la parrilla no se salga el líquido no se filtre el líquido los jugos que tenemos de las moras y de nuestro contenido interior vamos a colocar un poco de huevo me voy a apoyar aquí de una brocha para cocina lo voy a colocar alrededor de la masa y esto nos va a ayudar para cocinar mucho mejor la masa y además para darle un aspecto mucho más dorado y mucho más tostado en este proceso voy a llevar a la parrilla aquí utilice una una piedra de cerámica normalmente se pueden encontrar como piedras para pizza esta piedra es importante que esté precalentada durante el proceso que colocan el carbón para que no se no se quiebre lo vamos a dejar allí entonces durante unos 25 o 30 minutos lo que estamos teniendo ahí ya es una costra o un aspecto mucho más dorado parte de los líquidos se fueron evaporando entonces lo que les comenté que reservamos al principio lo vamos a ocupar para estar agregando dos tres veces adicionales durante nuestro proceso de cocción y asegurarnos que esta salsa agridulce que tenemos ácida por la parte del limón y un poquito las moras y lo dulce que tenemos del azúcar nos ayude para tener ese sabor agridulce muy rico de este postre muchas gracias por estar en este canal no olviden suscribirse y darle like a este vídeo